El Señor de la Iglesia 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 Es un asedio Voy a poner un ejemplo claro Un hombre Asedia A una mujer Quiere tener una relación Supuestamente de amor Con Esa mujer Pero se vuelve un asedio La mujer no quiere nada con este varón Y entonces el hombre a pesar de eso insiste Y entonces se vuelve bullying Es un asedio Eso es muy importante Porque estamos viendo el bullying Desde el punto de vista mesiánico Ahora, traspolébulo entonces a lo mesiánico Una jovencita o un jovencito Que se guarde bien Para Yahweh Pero que es asediado Por uno o una que se dice mesiánica Eso se da a Him Eso se da porque Esta congregación Bendito es Yahweh Es grande Que sea grande en santidad En Kedushah Pero es grande en número Hoy venimos relativamente pocos Porque muchos amados Están trabajando Pero lo que es todavía En Erev Shabbat O en Shabbat Si El número de hermanos Es mucho mayor Pero no nada más eso Sino que De esta congregación El Eterno ha permitido Que nazcan otras congregaciones Otras que Yilot Entonces El bullying sexual Entre Pseudo mesiánicos Se da bastante Es decir Puede ser un 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 verdadero mesiánico Que es asediado Por una Que se dice mesiánica O viceversa Que es lo más frecuente Un Falso mesiánico Que asedia A una Verdadera mesiánica El bullying sexual Entonces No nada más es un asedio Puede empezar O es en sí bullying No necesariamente Ya al manosear A alguien No Una mirada Constante De una persona Hacia otra Eso es bullying Una mirada Constante Es decir Bueno Esta persona Me gusta Y me agrada Y no la suelto De la mirada Eso es bullying Y eso es demoniático Eso Eso es reprobable No debe de ser Eso no Se debe de dar Entre los verdaderos Mesiánicos De hecho no se da En los verdaderos Mesiánicos Pero entre la gente Que no está bien Cimentada En Yahweh Si se da Y se da Bastante Entonces El bullying sexual Es asedio Es un Abuso Como tal En cuanto La intimidación Hacia la otra persona Y esto Hace Pongan mucha atención Porque eso se da Se da Se da Dentro Del mesianismo Verdadero No lo hay Pero desgraciadamente Como hay trigo Y hay cizaña Como dice Yashua Mashiach Entonces se da Hermanos Se da Se da Ajima Hayot ¿Qué va a hacer Esta persona Que está siendo Asediada O abusada Sea hombre O mujer Va a acabar Por excluirse Socialmente Es decir que No quiere estar Con la comunidad No quiere estar En la comunidad Porque piensa De tanto Que está molestando Una persona Que todos son iguales O que todas Son iguales Entonces El bullying sexual Nada más es El manoseo Tocar a alguien Sino El asedio Con la mirada Mensajes en celular Ojo Mucho cuidado Eso es asedio Mensajes en celular O otro tipo De insinuaciones Y entonces Se vuelve un abuso Y la persona Acabará Excluyéndose Socialmente Decir No, no quiero nada Hay también Bullying Bullying Perdón Verbal El bullying Verbal Ya son Insultos Insultos Y es un Menosprecio Pero va a ser Este menosprecio En público Le interesa Al Al acosador Que la Víctima Sea Humillada Eso es muy Importante Que si quieren Anotarlo Para que después Ustedes me ayuden A ministrar Entonces Hay un bullying Personal Con una persona Nada más Pero generalmente Ya en el caso Del sexual Pero en el caso Del bullying Verbal Eso es lógico Son insultos Decía yo Perdón que sea repetitivo Para que vayan anotando Amado Sahim Y Se trata de humillar A la víctima Con menosprecio Y eso Va a ser en público Porque se trata De Desprestigiar De avergonzar De poner en ridículo Etcétera Hay otro tipo De bullying El bullying Psicológico Ahora Este bullying Psicológico Aunque nosotros Somos mesiánicos Quiero decirles Que la psicología No es mala Si se ve desde Un punto de vista De la Torah Ese Bullying Psicológico Es que Se intimida También A la persona Pero no nada más Se intimida A la persona Sino Se tiraniza A la persona Y no nada más Se tiraniza A la persona Se chantajea A la persona Oye Si no Si no haces esto Entonces Te voy a dar Una golpiza O si no haces esto Voy a hacer el otro O voy a Entonces Es un chantaje Ahora Como las cosas Están poniendo feas En todo el mundo Más nos vale A todos Estar en Kedushah Porque estando En Kedushah Si habrá Gente que nos moleste Pero vamos Eso no va a traer Más consecuencias No va a traer Consecuencias Más allá Porque el Eterno Nos va a guardar Ahorita vamos a hablar Como verdaderos Mesiánicos Entonces decía yo En este bullying psicológico Si se intimida A la persona De una u otra forma Es intimidarla Es acorralar A la víctima Y decía yo Se va a tiranizar A la persona Se va a chantajear Mil cosas Si no me das esto Si no me traes este dinero Te voy a dar Una patiza Etcétera Etcétera Ahorita vamos a entrar A cosas profundas Entonces Este chantaje No es más que una manipulación Si gustan anotarlo Va a ser una manipulación Con amenazas A la otra persona Entonces Ya se está amenazando A la otra persona Que si no se cumple Su capricho No de la víctima Sino del acosador Bueno Entonces El bullying Va más allá De lo que nos podemos imaginar Voy a ponerte un ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Una mamá La mamá Ya lo he explicado En algunos temas De educación A los hijos Y demás La mamá Puede acosar Sin que se dé cuenta A su hijo Y decirle Si no haces esto Cuando venga tu papá Te voy a acusar No tiene que recurrir A eso Ella es la segunda Autoridad En el hogar Por eso pueden Recordar El audio Como educar A los niños Y como educar A los adolescentes Hasta que punto Puede ser Bueno Si no haces esto Te voy a dar Dos, tres nalgadas O etcétera Pero hasta que punto Ya se vuelve Una amenaza mayor Entonces Si está escrito En la Torah Que la vara Es para el hijo Que es rebelde Pero no más allá Entonces Las amenazas Son lo primero En el bullying En el bullying Pero recuerden Empecé con un bullying Que le pusiste Como subtítulo sexual Y eso nada más Es el asedio El asedio Un mensaje en celular No es tanto una amenaza Pero es un asedio Ahora El bullying físico Como tal Es lógico Como lo dice El mismo subtítulo Ya Es cuando hay golpes Acá Golpes físicos Hay empujones Y hay palizas Todos Absolutamente Todos Hemos sido Víctimas de bullying De una O de otra forma Todos Sin excepción Ahorita vamos a profundizar Amados Entonces Este bullying físico Si ya es grave Porque ya aquí Hay agresión física Lógico Valga la abundancia Hay golpes Empujones Y palizas Etcétera Con todo lo que es La tecnología La ciencia Que va avanzando Hay un ciber Bullying En las páginas web En los blogs En los correos Electrónicos Entonces Es un acoso No solamente sexual Sino de amenazas Consígueme esta droga Si no me la consigues Te voy a dar una paliza Eso es bullying Ahora se da mucho Entre los jóvenes Y nada más entre los jóvenes Y entre los adultos Conseguir ciertas dosis De cocaína O de marihuana Pero es bullying Es bullying Estar acosando A la persona Recuerden que la palabra Es holandesa Es acoso Y ahora Como decía yo Con todo lo que es internet Hay cantidad De 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 Ciberbullying Ahora ¿Qué características Tiene el abusador? El que es abusador Bueno Tiene que haber Una historia clínica Así como es En la historia médica Hay una historia Si no le quieres llamar Psicológica Pues es una historia espiritual El abusador Es decir El que está causando El acoso Esa es una persona Que sufrió ¿Qué sufrió? Tiene que haber sufrido Uno Sufrió limitaciones Limitaciones De cualquier tipo Limitaciones De amor De parte de sus padres Limitaciones Económicas No tenía para esto Para el otro Y ahora se quiere desquitar Sufrió Mucha limitación El abusador Mucha limitación Lógico que no es lo correcto Que después saque sus represiones Y de eso vamos a hablar En otros temas Los miércoles Y saque sus represiones A relucir Pero sufrió Mucha limitación Hay papás Que no son cariñosos No besan a sus hijos O a sus hijas Hay mamás Que no son cariñosas No besan a sus hijos A sus hijas No les dan una palmadita Un abrazo De amor Entonces El que no recibe eso Tiene carencia de eso Y lo va a buscar A través del bullying Después Número dos El abusador Tuvo O sufrió Intimidaciones De parte De otros Es decir Fue también Acosado Él Ahora Está en la venganza Por así decirlo Él tuvo muchas intimidaciones Hubo otro Que hizo bullying Con él Hubo otro Que abusó De él De una u otra forma En lo sexual En todo lo que ya expliqué Verbal Físico Etcétera O inclusive En el ciberbullying Entonces Esta persona Ya pasó De ser Acosado Ahora pasó a ser Acosador Tres Sufrió Humillaciones Humillaciones De una persona O también Como fue bullying Para él Fueron Humillaciones En público Recuerden Que la cuestión Es en público Generalmente Decir Yo soy más fuerte Que tú Y te doy una paliza Y demuestro Como los animales ¿No? Su territorio Su territorio Eso se da mucho Hermanos Ajim Entonces Sufrió Humillaciones Cuatro Sufrió Abusos Abusos Sexuales Abusos Abusos Que por ejemplo Para la redundancia Abusaron de él Para decir Consígueme esta droga Como decía yo Hace un momento Consígueme esta botella De alcohol Consígueme este dinero Etcétera Etcétera Hay cantidad de cosas Entonces Sufrió muchos abusos El abuso verbal El abuso físico De sus propios padres Generalmente Muchos no fueron criados Con los padres Sino con los abuelos Intervino la abuela O un tío O una tía Los abusos sexuales Que eso hay cantidad Eso hay cantidad De hacer las liberaciones Demoniacas En el nombre bendito De nuestro don Yahshua Mashiach Siempre Sale a relucir Que una persona Fue abusada Físicamente Entonces Ahora Él quiere Vengarse Y entonces Él abusa ahora Entonces Como Tuvo todo esto Él sufrió Limitaciones Decía yo Intimidaciones Humillaciones Y abusos Entonces Se genera en él Anótenlo Sentimientos De agresividad Va a tener sentimientos De agresividad Esta persona Va a escoger El compañero Más débil Va a escoger El compañero Más débil O la compañera Más débil Porque El Acosador Sabe Con quién Se mete No se va a meter Con una persona Que sea fuerte En carácter Que se sepa Defender No se va a meter Con él O con ella Sino Con el más débil Y entonces Como esta persona Estoy hablando Del que está Sufriendo el bullying Tiene una actitud Entonces Como es débil No es capaz De responder No es capaz De responder A un golpe No es capaz De responder A un abuso Verbal No es capaz De responder A un asedio sexual Eso es muy importante Entonces Esta clase Por así Esta administración Que sirva Para ver Si tú estás Siendo acosado O acosada De una u otra forma Vamos a ver Varias cosas Como debes De actuar Y Si eres un falso Mesiánico Un hipócrita Seas hombre O seas mujer Y estás acosando A otros Te arrepientas Antes de que No te mande Al infierno Ahora Esta persona Deseo yo El acosado El que El que está Siendo abusado La víctima Pues Como es No tiene Un carácter Un temperamento Fuerte Para defenderse Entonces Él va A dejar Que el abusador Haga lo que Se le antoja Lo que quiera Y el acosador Entonces va a lograr Sus objetivos Consígueme dinero Consígueme esta botella De alcohol Etcétera Perdón que sea repetitivo La droga O inclusive El bullying Se da mucho En lo sexual Ya para abusar Y tener relaciones Sexuales Y entonces Eso se da mucho En La clase de mujeres Que En primer lugar Vamos No tienen un carácter Fuerte Y en el mesianismo Si no están bien Cimentadas En el abacadosh Por cualquier pelado Se van a dejar Manosear O hasta Que las lleve A la cama Bueno El acosador El que abusa Este se siente Superior Se siente superior En todo Aunque sea Un Una persona Baja de estatura Un feo O sea Fea O baja de estatura Porque puede ser Hombre o mujer Etcétera Se siente superior Ahora El El Acosador Generalmente Es un hechicero A ver No quiere decir Que sea un brujo Que haga Un hechicero Que haga invocación De espíritus demoníacos Y eso No, no, no No Sino que manipula El sentimiento De los demás Eso ya lo he explicado Varias veces Y como Como manipula El sentimiento De los demás Puede manipular Al papá A la mamá A los hermanos A los abuelos A los tíos A los primos Al director De la escuela Al maestro Etcétera Manipula Los sentimientos Eso es hechicería No tiene otro nombre Amados No tiene otro nombre Entonces Él va A tener el apoyo De un grupo De personas Porque se vuelven En títeres Los demás Del acosador Revisemos las familias No apenando a nadie Aquí y allá Vas a ver Como siempre Hay un Hay un acosador Hay un abusador Alguien que hace Bullying al otro Dentro de la misma familia Dentro de papá Mamá E hijos No debemos De ir más allá Sean creyentes En el Mesías O no sean creyentes En el Mesías Entonces Como se siente Perdón Apoyado por su grupo Gana más terreno Y como gana más terreno Entonces Abusa más Y mientras más Se le deje abusar A este tipejo O esta tipeja Es decir A estas malas personas Entonces Si no se le pone Una hasta acá Va abusando Va abusando Va abusando Va abusando Va abusando Piensa que tiene poder No tiene nada Es un donadie O una donadie Eso es todo Ahorita vamos a Profundizar un poquito Ahora Generalmente El acosador Es decir El que hace El bullying A otro Su entorno familiar Es poco afectivo Desea yo Hace rato Pero vuélvanlo a notar Es poco afectivo O sea No hay abrazos No hay besos Entre papá Y mamá O mamá y papá Entre papá E hijos O hijas Entre mamá E hijos E hijas Porque Hay un ambiente De poca afectividad No se demuestran El amor Es más Ni lo tienen O lo tienen a medias Generalmente El que Acosa Tiene Una característica O sea Hay una característica En su vida Tiene la ausencia Del papá La ausencia Del padre La presencia Paterna Bueno Lógico Si es un buen papá Porque si es un borracho Cualquiera Un borracho Cualquiera Pues Da lo mismo Pero si es un papá Honorable Ponto que no sea mesiánico Pero que es honorable No es tranza Cumple a tiempo Con sus trabajos Es responsable Ayer hablaba yo En el chat Sobre que Hay que hacerse responsable De sus actos Y eso demuestra La persona que tiene Mucha espiritualidad Entonces El acosador Tiene ausencia Del papá No tiene Una imagen Paterna Generalmente El acosador Viene de un Matrimonio Perdón No de un matrimonio De un hogar Donde se divorciaron Los padres O están separados O todo el tiempo Están peleando Entonces hay violencia Y como hay violencia Verbal o hasta física Entonces Él se vuelve Acosador No tiene papá O lo tiene Pero Hay Hay Problemas en el hogar O se divorciaron Los papás O están separados Que da lo mismo Ahora El acosador Pongan mucha atención Amado Sahín En cada cosa Que yo les vaya comentando Porque Aunque ahorita Se ha puesto Como de moda Esto Pero no Esto es de siempre Te voy a poner Un ejemplo Caín Y Abel Ahí está Y hasta la muerte ¿Sí? Sí Entonces A ver Fíjense muy bien Fíjense muy bien Lo que voy a explicar Porque Esto que yo estoy Ahorita compartiéndote Y lo digo con humildad Porque Tenemos que ser humildes Nunca desprendernos Es Es el resumen De muchos años De trabajo Con miles y miles De personas Tanto en los Goyim Como en los Mesiánicos Ahora desde hace 10 años Poco menos Ministrando Torah El acosador Tiene libertinaje Ahora Como tiene libertinaje Llega la hora Que quiere Porque el papá No le pone una hora Para llegar a la casa No le pone La mamá Si no hay papá La mamá Entonces no cumple Su autoridad No le cumplen Llega la hora Que se le antoja Llega borracho O drogado A las 3, 4 de la mañana Pateando la puerta De la casa Porque se Perdió las llaves Entonces hay una Característica En el acosador El acosador Es mimado Por sus padres No falla eso No falla Amado Sahin Es mimado No toquen a mi hijito Dice el papá O la mamá No toquen a mi hijito Si vive la pareja Lógico No toquen a mi hijito ¿Qué quieres mi hijito? Y hay algo aquí Que me llama mucho La atención Miren Haciendo Miles de historias Clínicas O psicológicas O espirituales Si tú quieres Amado Aj Amada Jod Hay algo Hay algo Que caracteriza Que el hogar Generalmente Al menos aquí en México Pero si creo ya En otros países Por lo que me van contando Varios de otros países Las hermanas Tienen que atender Al hermano No, eso no debe de ser Le tienen que Lavar la ropa Al hermano No, eso no tiene que ser Están siendo mimado Tiene que lavarle La mamá O Lavarse Él La ropa No las hermanas Eso es algo Bien característico En los hogares mexicanos Y les vuelvo a repetir De otros países Es un chamaco Mimado O chamaca Mimada Generalmente En el bullying El 80% Son varones Los que son Acosadores Y la mujer También tiene su papel Ahora Pero Sigue siendo Preponderante Del 80% El 90% Que sea El varón Entonces Es un niño Mimado Aunque tenga 30 años Generalmente No trabaja Se le hace Con todas las mimadas Se le hace Un inútil Un inútil No sirve para nada No sabe trabajar No sabe ganarse el pan Pero eso sí El gran señor O el gran muchacho Y acosar Y a molestar A quien se le ponga Enfrente Eso es Muy común Quiero que lo subrayen Amados Es muy mimado Entonces Tiene libertinaje Hace lo que se le antoja Oye Bájale a ese estéreo No, no quiero Y la mamá Tiene que doblar las manos O el papá Están creando Un delincuente ahí Pero también Me he encontrado Aunque en menor grado En menor porcentaje Más bien Que no No es No es muy mimado Sino todo Lo contrario Que es Mucha exigencia En el hogar Demasiada exigencia En el hogar Entonces Él toma una revancha Eso está reprimido En su yo Después platicaremos Eso no es pecado Hablar de estas cosas De psicología Basados a la Torah Desde luego Y entonces Reprime eso Y entonces Él dice Bueno A mí me exigen mucho Ahora yo voy a exigir A otros Pero Pero no exige Vamos No exige A ver Quiero ver Buenas calificaciones Quiero ver esto Quiero ver el otro Cosas buenas No No Va a exigir Caprichos Vuelvo Perdón que sea repetitivo Quiero este dinero Rápido Antes de que tenga una paliza Etcétera Vemos papás Que hacen bullying Con sus propios hijos Y los mandan A pedir dinero a la calle O no O sea Que el bullying Es Es ilimitado Ahorita lo están Enfocando nada más A las escuelas Y que un niño Le pegó a otro O un grupo Se agarró No Eso es inmenso El bullying Es inmenso Vuelvo a repetir Desde Caín y Abel Jebel Ahora Si hay mucha exigencia Entonces eso lo reprime Y lo va a utilizar Como venganza Hay otra característica Además Desde hace Diez años Para acá De diez años Para acá Hay una característica En todos los que son abusadores Ven juegos Violentos O tienen esos juegos De internet Que son violentos Y entonces Eso es una incubación De demonios Ya Shohamashah Reprenda eso Juegos de violencia Y yo no sé de eso Porque no me meto Para eso pues Pero hay cantidad De juegos de violencia Derramamiento de sangre Etcétera 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 Bueno De todo esto Que yo les he comentado Hasta ahora Amado Sahim De ser mimado O de ser muy En un hogar muy exigente O de un hogar disfuncional Del divorcio O separación Etcétera Etcétera Todo lo que ya expliqué Eso va a crear Un delincuente Eso va a crear Un delincuente Entonces al rato Andará asaltando Con navajas Cuchillos Pistola Y vamos a ver Que llegan hasta matar ¿Cuáles son las actitudes De los agresores? O sea De los que Los que acosan Ya dijimos Son agresivas Y amenazantes Siempre la amenaza Si no haces esto Voy a hacer esto Entonces Analiza No sea que tú Ajot Bueno Sí Sí así es Muchas ajayot Hablan y dicen Mi marido esto Mi marido el otro Me dice esto Me dice por guardar El Shabbat Eso es a lo que Quiero llegar ahora Entonces Ellas están siendo Acosadas O viceversa Hay varones Que empiezan a venir Aquí a la quejilá La mujer nunca Iba a misa Católica Y de repente Se vuelve una Super monja Y empieza a ir a misa Casi todos los días Y le dicen Al marido Por venir acá Le dicen Te prefería Borracho y mujeriego Pero no mesiánico Eso es real Eso es real Eso es real Entonces Esas actitudes Agresivas Y amenazantes En cada una De las personas O de los diferentes Bullying Eso se da Ahora El hombre Generalmente Reacciona A un estímulo Reaccionamos A la luz A un sonido A un gusto Es el paladar Y entonces Eso ya lo he explicado En otros audios En la mente Profundidades de la mente Y del alma Pero vamos a seguir Estudiando más todavía Todo hombre Y toda mujer Responde a estímulos Ahora Aquí La situación En el acosador Es que Sin estímulo Sin motivo De provocación Él va Y provoca Al otro Eso es totalmente Satánico No diría yo Patológico Como decimos En la medicina Entonces no tiene Ningún motivo Para agredir Al otro Pero lo agrede Entonces Ese es algo Que es muy importante Ahora En la liberación Demoníaca Se ven muchos Espíritus burlones Ahorita se me fue El nombre De los que hacían Reír a los reyes Bufones Precisamente Bufones Etcétera Entonces Cuando está uno En la liberación Demoníaca Se pueden empezar A reír Las personas Raro No me vas a sacar De acá Etcétera Tú no puedes No yo no puedo Pero ya yo así Fuera Entonces El acosador Tiene espíritus burlones Eso es muy importante Amados Eso no No lo van a aprender No lo aprendemos En En un artículo Que hable de bullying No Esos espíritus burlones Están ahí Y quieren Como acosan Al otro O a la otra Y quieren que sean Exhibidos públicamente Los otros Ser humillados Los otros Entonces Tienen ese espíritu Espíritus burlones Eso es muy común Muchas veces Va uno a las casas A los hogares De los nuevos Ajín Etcétera Etcétera Y se oyen Risas burlonas De demonios Que están ahí Y que no se quieren ir Pero que se tienen que ir En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Entonces Todo acosador Tiene espíritus burlones Todo No es aquí la excepción De que Unos sí Y otros no Es la burla Es la La poca vergüenza Que tiene Y como no tiene principios Morales Espirituales Y menos en la Torah Va a estarse burlando De hacer sufrir al otro Y Y disfruta eso Por eso son espíritus satánicos Yahshua Mashiach Reprenda eso Y quiere presumir Que él abusa Del otro O de la otra ¿Cómo? Con otro hermano En sangre Estoy hablando De los goyim Entonces Quiere 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 Presumir Que él es muy bueno Y sobre todo Cuando son en grupos En escuelas O fuera de escuelas O de Quejilot Entonces Hay eso Ver Como se burlan Del otro El acosador Le interesa solamente Entre otras cosas Una principal Imponer su poder Sobre el otro Quiere imponer Su poder Sobre el otro Eso es todo Quiere imponer Su poder Sobre el otro Y lógico Como quiere imponer Su poder Sobre la otra persona Entonces Lo tiene Bajo su completo Dominio Por meses O años ¿Se acuerdan Cuando hablé De la endometriosis? Y algunos tipos De cáncer Pero sobre todo De la endometriosis Eso es muy Muy frecuente La clásica Mamá chantajista Etcétera Etcétera Vemos muy frecuente Esa escena De decir Bueno Dice la mamá Si tú te casas Me voy a morir Etcétera Etcétera Todo el tiempo Amenazando Tratando de dominar A la hija Para todo Bueno pero ese es un caso De bullying Que también es bullying Pero vamos Es uno de millones De los diferentes tipos Que ha llamado Sajim Entonces Tú analiza hoy Porque Yahshua vino Para dar libertad A los cautivos Así está Ahora tú analiza Si tú en este momento Amado Sajim Allá Estás siendo Víctima de bullying Ahorita vamos a tratar Cómo nos Vamos Vamos a tratar El Valar la redundancia De cómo nos tratas Cómo Cómo nos tratan Como israelitas Pero esa es otra cosa Ahorita voy para allá Pero Si tú estás siendo Víctima de bullying Abre la boca Abre la boca Y entonces Se va a proceder De una u otra forma Porque en la Vamos Una escuela ¿Qué diferencia hay una escuela De una Quejilá Donde hay trigo y cizaña? Bueno hay una diferencia Enorme pues Pero entre los que son cizaña Son iguales a los de la escuela De los bullying No hay ninguna diferencia Amados Siempre La persona acosadora Va a amenazar Préstame este dinero Y si no me lo prestas Te dejo de hablar Etcétera Eso es muy importante No nada más en el dinero Sino en otras cosas Obtener favores De otras cosas No sexuales Aunque también puede ser Pero El bullying Es un mundo De cosas Entonces Tú puedes ser Víctima de bullying Ahora mismo Y no te habías dado cuenta Este bello grupo Este bello grupo Algunos No todos Allá Entonces Analiza eso Y si alguien Te está molestando Vamos a orar Y arreglar eso No nada más En la quejilá Ahorita voy a hablar Del problema que tenemos Con los goyim Que es bastante Entonces Alguien que tiene A otra persona Bajo su dominio O su completo dominio Porque quiere demostrar Su poder Como lo anotaste Amado 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 Y ese dominio Se vuelve Y es muy importante Esto amados Por favor Por meses O años Lo que pasa Está que la persona La víctima Se llega a cansar No resiste Y entonces Prefiere ser acosada Todo el tiempo En diferentes De diferentes maneras La clásica Señora O sea Esposa Que no se sujeta A su marido Y entonces Todo el tiempo La mujer Acosa Tiene bullying O sea Está haciendo bullying Acoso Contra su esposo En todo y por todo Entonces llega un momento En que el marido Dobla las manos Y dice No, no tiene caso Ya alegar Etcétera 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 Y está haciendo Motivo de bullying Por años Y él pensaba Que el problema Lo tenía con los goyim Y lo tiene a un lado Es muy importante Eso, amados O viceversa Que el hombre Abuse De Su esposa Pero quiero hacer Un paréntesis acá Revisando miles Y miles De historias clínicas O psicológicas O espirituales Como tú Uses llamarles En el matrimonio La que abusa En cuanto Demostrar el poder Es la mujer Y eso entra Dentro de los espíritus De Jezabel Entonces sería bueno Recalcar O otra vez Repasar los espíritus De Jezabel Vamos a ver Ya dije Algunas características Del abusador Ahora vamos a ver Características De la víctima La víctima ¿Qué tiene la víctima? Tiene varias cosas Y varias cosas Que son a veces Muy graves Uno Baja estima O baja autoestima Y aquí no tiene Nada que ver Si es orgulloso No, no, no Tiene baja autoestima La persona Que abusa Volviendo Siempre le va a estar Diciendo mil cosas Estás Estás feas Y en el caso Del matrimonio Estás fea No sirves para nada Eres una inútil O viceversa La mujer con el marido Entonces La autoestima A cualquiera Le gusta Que le digan Bueno Te salió rica Esta sopa O este guisado El día de hoy Que el eterno Siga bendiciendo Tus manos Etcétera Etcétera Cosas de ese tipo Que no se dicen Por hipócritas Se dicen con autenticidad Pero la persona Como está siendo Víctima de agresión 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 Entonces baja su autoestima No se estima Dos Va a tener mucha tensión nerviosa Porque todo el tiempo está Con miedo Y esa es la tercera El miedo Va a tener miedo al acosador Baja autoestima Tensión nerviosa Que no tiene nada que ver con el estrés El estrés es otra cosa El estrés es cuando se acumula Bastante trabajo Y no sabemos que resolver primero Eso entra dentro de la neurosis Como lo explicaba yo en otros audios Incluyendo ayer en el chat Pero la tensión Más bien es por miedo Entonces va tensión Pero si La tercera es el miedo Va a tener angustia El cuatro La angustia ya es patológica Ya va a crear problemas Una tensión normal no tanto Pero ya una angustia La angustia para que se entienda En términos Es una tensión crónica La angustia Es una tensión Por varios meses O años Aunque hay otras definiciones Después vamos a hablar Si el eterno lo permite De cada cosa Ahora Va a tener trastornos emocionales La víctima Estoy hablando de la víctima Y entonces Tiene Como tiene Trastornos emocionales Puede empezar Con ciertos datos Como actitudes Pasivas Te voy a poner un ejemplo Para que se entienda Un poquito Amado Perdió la atención Al maestro O la atención A lo que está estudiando Porque tiene tensión Y tiene angustia Entonces se diagnostica así Y eso es muy frecuente Que vean al médico Bueno el caso mío Oye doctor Le traigo a mi hijo No le faltan Unas vitaminas Para el cerebro Etcétera Etcétera Yo reviso al niño Está muy bien Pero si usted quiere Le vamos a mandar A hacer unos análisis No va de más unas vitaminas Pero vamos Está comiendo frutas Verduras Etcétera No es tanto eso Bajó de calificaciones Porque tiene tensión Y como tiene tensión No tiene atención Y entonces No está captando Los conocimientos Va a actuar Decía yo Tendrá actitudes pasivas Eso es Y va a caminar Empezar a caminar Inclusive aunque tenga Tensión y angustia Va a empezar a caminar lento Porque no quiere llegar Eso es algo más allá De lo que nos podemos imaginar En lo espiritual No quiere llegar ¿A dónde no quiere llegar? No quiere llegar A ningún lado Y entonces empieza La depresión No quiere llegar A su hogar Si es ahí el bullying No quiere llegar A la escuela Si es ahí el bullying No quiere llegar A la quejilá Donde es el bullying Qué tremendo ¿Verdad? Qué vergüenza Eso es lo peor Entonces Va a perder El interés Por todo Ya no va a querer Llegar A Tenía ilusiones Tenía anhelos Y metas De eso ya hablé Y No, ya no tiene nada Entonces Es una pérdida De interés Inclusive por los estudios Que él llevaba Ya no quiere Seguir estudiando Estaba estudiando Un ejemplo claro Así, medicina Y estaba Sacando puro 10 Y de repente Ya no No, ya no quiero Estudiar medicina Eso es muy común Amados Miren Cuando ve uno Muchos jóvenes Están estudiando Por ejemplo Arquitectura No, ya no quiero Arquitectura Ahora quiero medicina Qué diferencia hay Entre arquitectura Y medicina No, ya no quiero Medicina Está huyendo De él O los que le hacen Bullying A veces no es tanto Que no entienda Cuál sea su profesión Etcétera No, 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 no Quiere desarrollarse En cualquier campo Menos estar cerca De alguien que lo acose Pero Siempre va a haber Alguien que quiera acosar De ti depende Si te dejas acosar De ti depende Si te dejas acosar Y de eso se trata Nada más de dar la plática Esto es el bullying Eso ya lo sabemos Puedes ver en internet O ver un noticiero Y se acabó No, la cosa es ir más profundo Aleluya Amén Va a empezar Con algo muy importante Problemas psicosomáticos Esto no es No es malo Explicarlo así Problemas psicosomáticos Entonces El sistema nervioso Neurovegetativo Empieza a trabajar Más rápido Pero Voy a poner un ejemplo Puede empezar Con presión alta Fíjense hasta donde Puede llegar un bullying Una gastritis Una úlcera En el estómago Una úlcera gástrica O péptica Puede empezar Con una colitis Puede empezar Con una dermatitis Y se va al médico Y no se encuentra La causa Pero la causa No es física Es espiritual Esos problemas Psicosomáticos Se ven muchos Sobre todo La cefalea El dolor de cabeza Tensional Porque todo el tiempo Está tenso Recuerden Amados Ahim Ahora Todo esto Todo esto Va a crear Ansiedad Ya no nada más Angustia Y se puede Ver un problema Un problema Crónico El primer acosador Es Hasatán Yahshua Hamashiel Le reprenda Algo de lo que yo Tengo que estar Haciendo oración Por los amados Ahim De la Kehillah Local y Mundial Es Roe Siento presión Siento esto ¿Quién crees Que lo está Causando? Hasatán Yahshua Hamashiel Le reprenda Él es el primer Acosador Él es el primero Que causa bullying Él quiere que seas Él quiere que peques Y que seas motivo De burla Y él se ríe también No le des oportunidad De que Hasatán Yahshua Hamashiel Le reprenda Que es el primero Que acosa El primero que hace bullying Se salga con la suya Aleluya Es algo que tenemos Que aprender Amados Ahim Generalmente se piensa En un chamaco Grosero Pelado Mocoso Ahí en la escuela Que está causando problemas No El diablo es el primero El diablo es el primero Entonces Con todo esto Que yo expliqué Que tiene tensión Angustia Ya tiene una ansiedad crónica Y ha sido por meses o años Se prende un foco de alarma Una depresión Y empieza con Pensamientos suicidas Y en los últimos Meses He ministrado cantidad de almas Que han sido Objetos de bullying Pensamientos No intentos De suicidio Nada más Pensamientos Y dice Y si me mato Mejor Y si me muero O sea Me mato Me corto las venas Me cuelgo Si me pego un tiro En la cabeza Empieza con pensamientos Ya su camisa Reprenda todo eso ¿Quién lo está causando? Hazatán Ahí está el acosador Pensamientos Porque Hazatán Se vale a través de la gente Entonces Va a pasar De los pensamientos A las acciones Y eso ya es lo grave Y entonces De eso Vemos mucho Personas que Toman cantidad De cápsulas De X O veneno Etcétera Gasolina Tíner En botella O han tomado Y se prenden fuego Eso vamos Son casos Catastróficos Y no por locura No por una esquizofrenia Sino por bullying Es decir Que haciendo la historia Clean Porque Tiene que haber un porqué ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? Por ejemplo En el caso de que Tenga que hacer un lavado gástrico Se le mete la sonda Y se empieza a hacer un lavado gástrico Rápido Soluciones Rápido Rápido Y entonces vive Porque Yahshua Así lo quiere ¿Por qué hiciste esto? No es que esto y esto No me quieren Por esto y esto Pero no Ese no me quieren Tiene un trasfondo más allá No nada más No me quieren Porque no me quieren Me acosan Y entonces empieza Me están acosando No lo van a decir tal cual Ni van a decir Es bullying No Mi papá esto Mi mamá El otro Mis hermanos esto Un compañero de la escuela Esto Etcétera 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 Entonces pensamientos suicidas Acciones suicidas De cualquiera Tú tienes el tema De la depresión En gozo y paz Punto MX Amado A Amada Jod Ahora Y muchos Desgraciadamente Logran ese objetivo Que es satánico El suicidio Por bullying Esa es una pena Realmente Volviendo a Cómo piensa Una víctima Generalmente El El que es Acosado Es tímido O tímida Es muy tímido Le da pena De todo Y es Lógico Poco sociable Poco sociable Y entonces A veces Simulan Ser Lo que no son Y es cuando Fingen la voz Fíjate muy bien En esto Es que hay tanto Que hablar Del bullying Fingen la voz Y entonces Si tienen una voz Así normal La ponen más gruesa Así La ponen más gruesa Porque Están poniendo Una barrera De decir No te metas Conmigo Yo tengo poder Pero no lo tienen Están temblando Por dentro Hombres y mujeres Pueden fingir La mirada Poner una mirada Más fría Más seca Más fuerte Sus movimientos En lugar de que sean Normales Puede Ponerse más Como más agresivo Pero tratando De formar una barrera Pero él es la víctima No es No es El acosador Ahora Leyendo la Tanaj Vemos que muchos Profetas Eran tímidos No sé hablar Soy un niño ¿Me entienden? Si Y el profeta Generalmente Es poco sociable Está apartado Etcétera Bueno veamos Como los acosaban Hasta la muerte Aquí está Por seguir Predicando la verdad Bendito es el abacados Pero ese es otro Tipo de bullying Pero hay bullying Acá Aquí hay bullying Claro que sí En la Torah Ahora Bueno decía yo Entonces son tímidos Y poco Poco sociables Lo primero Que van a poner Las víctimas Son pretextos Pretextos Anótalo así Te va a servir Pretextos Para no ir A los lugares Donde sufren El bullying No quiero ir A la quejila Por ejemplo Imagínate Que vergüenza Tenemos que Amarnos todos No quiero ir A la escuela No quiero ir Al trabajo En el trabajo Las personas Los goyim Sufren de bullying Ellos Entre ellos Pero nosotros Como Israel Ahorita vamos Para allá Amados a gim ¿De acuerdo? Entonces Se van a poner Miles de pretextos Porque se sufre Bullying Acoso Sexual Social Psicológico Etcétera Todo lo que ya expliqué Hasta el físico Con los golpes Entonces Van a estar poniendo Pretextos Para todos Cuidado cuando Uno de tus hijos Te diga No quiero ir A la quejila Porque seguramente Estás sufriendo bullying Pero como En una quejila Pues Todo es Kedusha No Todo es santidad No Recuerda que hay Trigo y cizaña Hay gente mala Y perversa Dentro de las congregaciones Eso no lo podemos Quitar los rohin Los pastores Hasta que venga Yahshua Y su bendito Esmalajín Con él Como ponen Pretextos Entonces no van A participar En ninguna Actividad En ninguna Actividad Por ejemplo No quieren Ser ridiculizados No quieren participar Para nada Ponen pretextos De que no sirven Para nada Porque recuerda Que tienen Una baja Autoestima Tienen una Baja autoestima Algo que Caracteriza Mucho Al que está Siendo acosado Es que Pierde Bienes Materiales Sin justificación Anótalo Te va a servir Pierden Bienes Materiales Sin justificación Oye Te compré Un reloj Hijo ¿Dónde está El reloj? Un ejemplo Se me perdió El reloj No, se lo tuvo Que dar Al acosador Para que lo dejara De patear O de mirar feo O de ridiculizar O en la escuela Portearle Una cachetada O tirarle Los útiles Entonces Pierden cosas Que les regalaron Los padres O que ellos Habían obtenido Por su propio trabajo Y pierden Dinero en efectivo Oye Pero ¿Cómo me estás pidiendo Más Para esto Para tu semana Para tus Viajes Etcétera De Aquí llamamos Combis En otros lados ¿Por qué me estás pidiendo Más? Es que lo perdí No, no lo perdió Se lo está dando Al Ni siquiera a veces Es un grandulón Es alguien lleno De demonios Ahí Entonces Empiezan a pedir Más dinero Y más dinero A los papás O bien A otras personas Porque Quieren cubrir Los chantajes De las personas Por eso dije De chantajes Cuando hablé Sobre las características Del que acosa No se debe hacer eso Tenemos que Atender esto Bueno En el caso Del que es víctima Presenta Moretones O Agresiones Y fíjate muy bien Y quiero hablar claro Y este tema Quiero que lo vea Toda la que gila local Y Toda la que gila mundial No en audio En video En video Por eso se está filmando Decía Yo puedo presentar Moretones Por agresiones Bueno Pero por eso dije Que quiero que lo vean Que en las escuelitas De las que gila No se muerden niños Con niños Con niñas Con niños Eso es bullying Eso es bullying Los hijos Son el reflejo De los padres Eso queda claro Los hijos Son el reflejo De los padres Yo les expliqué En los audios De Cómo educar A los niños Y a los adolescentes A los adolescentes Los hijos Son el reflejo De los padres Puntos Se acabó Un niño Es como plastilina Como arcilla Es un ejemplo Que nos da El eterno En las manos Y nosotros Vamos a moldear O un ángel O un demonio Y entonces Es un decir Lógico Es una parábola Si se quiere ver así Entonces Vamos Alguien que muerde A otro Desde niño Bullying Eso es bullying Ahora El niño No va a aprender A morder a otro Si no lo vio Un niño Es imposible Que de repente Mira Es que el ser humano No es como los animalitos Los animalitos Traen instinto Y de eso Ya he explicado En otros temas Y sobre el instinto Harán cosas ¿Cómo saben Que se tienen que Rascar de una manera Los perritos ¿Cómo saben Que tienen que Hacer sus necesidades De alguna forma ¿Cómo saben esto? ¿Cómo saben el otro? ¿Cómo? ¿Cómo saben Que si se salen del agua Se tienen que Sacudir las orejitas Y demás? ¿Cómo lo saben? ¿Quién les enseñó? ¿Su mamá? ¿Su papá? No El caso del ser humano Es diferente Todo lo aprende Todo De hecho En otro tema No esto No ha sido grabado En otro tema Explico Que el ser humano El eterno así Lo permitió Sea el ser De su creación Que aprenda Que aprenda Desde el vientre De su madre Entonces Cada quien Va a moldear A sus hijos Como se le antoje Y eso es lo malo Debe ser como El eterno Marca en la Torah Entonces Cuando dan reportes De las escuelitas Etcétera Que algo está pasando Eso es bullying No nos hagamos Y va el problema Más allá El problema Están los padres Los hijos No Vamos Son los que están Ejecutando Por así decirlo Las órdenes psicológicas O espirituales O físicas Como tú quieras llamar De los padres Porque eso es lo que ven No Pero nosotros No nos mordemos No nos agredimos Roe Te lo han de explicar Allá Pero entonces ¿Qué están viendo? Tienen que ver algo ¿Qué? Caricaturas Televisión De otro tipo Novelas Asquerosas Alguna revista Algo Es imposible Que un niño Haga algo Si no lo aprendió Es imposible De repente Es así No hombre No, 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 no Es cuando digo Bueno Padre amado Creen que están hablando Con un chamaco Entonces Un niño Tenía que aprender Todo El ser humano Algún día Daré una plática Sobre cómo ve el niño Cómo se mueve Etcétera Pero todo lo aprende Todo Todo lo aprende Ahora ¿Qué debemos de hacer Para tratar el bullying? Que nosotros Tenemos que hacer algo Bueno Lo primero es Que si tú Detectas Que alguien está Siendo Agredido O sea con bullying Tienes que acercarte Al niño O a la niña O al joven O a la jovencita O al adulto Varón O mujercita Que sea Tenemos que acercarnos Eso es lo que yo hago Uno Dos Se tiene que favorecer La comunicación Eso es muy importante Si no nos acercamos ¿Cómo se va a resolver El problema? Tenemos que acercarnos Y se tiene que favorecer Como número dos La comunicación Porque si no hay Confianza Ayer hablé Algo sobre la mentira La mentira Hace que se pierda La confianza Se rompen relaciones Etcétera Y además En primer lugar Se afrenta Al abacadosque Es la fuente De toda verdad Pero vamos Bendito es el abacadosque Que nosotros Hablemos siempre Con verdad Aleluya Acércate a tu hijo Acércate a tu hija Y favorece La confianza Vamos Tiene que haber Comunicación Pero si no hay Confianza Puede haber un saludo Pero si no hay Confianza Tiene que haber Confianza Con el acosador ¿Qué hay que hacer Con el acosador? Hay que dejar Claras Las medidas De sanción Al agresor Claras Te puede tocar A ti en lo individual O a nosotros Cuando se trata De niños O jovencitos Dejar claras Las medidas Para sancionar Al agresor Tú vuelves A hacer esto Y entonces Tomaremos Tomaré yo Esta medida Bendito es el Abacados Amados Esto es bien Profundo Hay gente Que no se da cuenta Que está llena De demonios Y acosa Y piensa Que es un Kadosh O una Kadosh No Eso está Muy mal En el caso De nosotros Como mesiánicos Todo el tiempo Estamos sufriendo Bullying Estamos siendo Acosados Por nuestras Creencias Nosotros creemos Que Yahshua Es el Mashiach Nada más Con eso Ya nos Hacen bullying Nos agreden A ti te agreden Por la vestimenta A ti Amado Porque te cubres La cabeza Porque te dejas La barba Porque andas Con los Ypsiot A las Amadas Ajayot Porque se pone Su mitpajad Porque se pone Su falda Larga Porque visten Con recato Como marca El eterno En la Torah Porque no se visten Como varones Porque no enseñan Parte de su cuerpo Ni nosotros Tampoco Como varones Entonces Por eso hay bullying Todo el tiempo Y burlas Todo el tiempo En la calle Bueno El problema Bueno Si es en la calle Sabemos Son Goyim Es gente que está Perdida Y necesitan venir A los pies De Yahshua Para salvarse Pero en la Keguila En la Keguila Allá En la propia Keguila Ahora ¿Qué consejo Se le da A la víctima Y perdón Que vaya de acá Para allá Pero ¿Qué consejo ¿Qué consejo Se le da? Número uno No tener miedo Al agresor Dice la Tanaj No temáis No temáis Y está 360 veces Escrito En la Tanaj Completa Un día Por año Hebreo Aleluya No temáis Al primero que no Debemos de temer Es al diablo Temer a Yahweh Pero por amor No tener miedo Al agresor Entonces Si el agresor Es Hazatán No tenerle miedo Sujetarlo Echarlo fuera En el nombre De Yahshua Mashiach Cobijarnos En el talí De Yahshua Ahora Si se trata De una persona Física O sea Una persona Perdón Entonces No tener miedo Al agresor Porque si se tiene miedo Al agresor Se tiene miedo Al papá A la mamá ¿Qué dirá? Has estado Meses O años Bajo el dominio De esos demonios Tienes que salirte De ahí Yo sé Que este tema Va a ser de braja Yo le pedí Al eterno Que fuera de mucha Bendición Este tema No se trata De venir A dar un tema Y darlo Por darlo No, 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 no Que sea de bendición Yahshua vino A dar libertad A los cautivos Y conoceréis La verdad Y seréis Libres Y el que sufre Bullying No es libre No tengas miedo Al agresor Ahora Es muy importante Esto Cuando es uno Agredido No Oír Ni Mirar Al agresor Lógico También Con sus Cuidados No escuches No mires No mires Ni escuches Al agresor Ahora Tú que eres Mesiánico Entonces tú sabes Atar demonios En el nombre Bendito De Yahshua Mashiach Entonces tenemos Mucha bendición Los que somos Meshihim ¿De acuerdo? Ahora cuando se trata De un niño O de un joven Tiene que acudir Donde haya Un adulto Rápido Estoy hablando A nivel general Porque podríamos Extendernos más Amados Aghim Tú estás sufriendo Bullying acá Acude aquí A la oficina Pastoral La oficina del ROE O allá Estás sufriendo De bullying Alguien te está Molestando en la congregación Acude con el ROE Acude con el ROE El abuso Se da de muchas maneras Amados agentes Se va de Se hace Miren por ejemplo Mensajitos en celular De un disqueaj A una Que es ajot O viceversa Etcétera El chantaje La manipulación Etcétera Nos vemos allá afuera Yo quiero verte Etcétera Si no vienes Me voy a sentir muy triste Está el primer chantaje Es hechicero Etcétera Por favor Acudan a la autoridad Se tiene que acudir A la autoridad Claro que hay bullying En las que Y los mesiánicas Eso es lógico Hay trigo Y cizaña Bendito Yahweh Que nos abre los ojos Amén Ahora Hay que demostrarle Al que es víctima Al que es víctima Porque a veces Hay casos muy O sea La persona es muy débil Hay que demostrarle Que no está solo O sola Que tiene alguien Que le protege En primer lugar Yashua HaMashiach Pero aquí en la tierra Alguien Que hay una autoridad Kadosh Sea el Rohe Un anciano Un líder de ministerio Otro Aj Otra Jot Demostrarle que no está solo Porque el problema De la víctima Es que HaSatán Le va encerrando Le va encerrando Yashua HaMashiach Le reprenda Para que piensa Que esté solo Y que no hay salida Y que si no cumple Con sus caprichos Sexuales De golpes De dinero Etcétera No tiene salida Si, si hay salida En Yashua Y el siguiente número Es advertirle O decirle más bien Decirle a la víctima Que no le va a pasar nada Nosotros lo estamos viendo Desde el punto de vista Mesiánico ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Hay otros síntomas Que tienen las víctimas Tienen dificultad Para conciliar el sueño Cuando hablé Sobre los sueños Dije Que Y si no está En el tema También de la depresión Cuando es Angustia O ansiedad No se puede dormir La persona En cuanto se va A la cama Tarda para dormir Y después ya se duerme En la depresión Es al revés La persona se duerme Y despierta En la madrugada Eso es depresión Eso es Como dos más dos Igual a ¿A cuánto? Ahí voy a decir a uno Dos más dos ¿Por qué están Tan tímidos hoy? Dos más dos Aleluya Entonces El que es víctima Tiene dificultad Para conciliar El sueño Va a tener Dolores de estómago Así Pónganlo así Porque Vamos Puede ser una ulcer Una gastritis Una colitis Etcétera Algo que me llama Mucho la atención Es que tiene mucho El dolor de pecho Pero no es el corazón El corazón está sano Ya hablé sobre la cefalea Pueden tener dolor de cabeza Y algo Como el sistema Neurovegetativo Está muy Activo Hay muchas náuseas Inclusive Vómitos Y entonces Se acude al médico Y no se encuentra nada Y algo que es un Punto de alarma Es el llanto constante Constantemente Está llorando Porque está haciendo Motivo de bullying Motivo de burla Motivo de desprecio Etcétera Inclusive a los golpes Nosotros Tenemos que actuar Antes que lamentar Hay que actuar Antes que lamentar En el caso De los nazis Ellos Han sido Algo de los más Grandes Acosadores De este planeta Con nuestro pueblo Israel En primer lugar No dejando Que caminaran En las banquetas Donde iban tomando Fuera Holanda Fuera Suiza Fuera Francia Etcétera No dejando No dejando Que los Yudín Los asomados Alguien De casa De hueco Y aquel Que caminaba Por una banqueta Le daban Un moquetazo ¿No? Los grandes Acosadores ¿No? Es lo único Para lo que sirvieron Estos demonios De hecho Como se les reprenda Ahora Quiero recapitular Varias ideas Miren Cuando niños Probablemente Algunos Sufrieron Más abusos Que otros Pero Decían A lo mejor Te decían Así Vas a hacer esto Por esto Pero Muchas veces Eso fue bullying Y tú no te diste cuenta O no nos dimos cuenta Entonces Algunos Pasaron De ser Acosadores A ser acosados O viceversa Porque ha habido Cambios En las personas Entonces Tú a lo mejor Antes Te voy a poner un ejemplo A lo mejor Antes acosabas a alguien En la escuela Eras el clásico Que molestaba Etcétera Y ahora A ti te acosan Por ser mesiánico O mesiánica Se invirtió el papel Pero bueno Entonces Por ser Por ser Israel Por ser Israel Se sufre insultos En la calle Insultos En las escuelas Nuestros amados Sahin En el Sahayod En todo el mundo Decía yo Por la Kipa En la Mitfajad Mitfajad Por la barba Por la falda Larga Por tu manera De vestir Recatada Difamaciones Por internet Bullying Difamaciones Ve Cuantas Infamaciones Hay de mi persona Y mi familia En internet Bullying Es lo único Que saben hacer Esa gente cobarde Lanzar Ataques Anónimos Son cobardes Entonces Bullying Alguna vez Me criticaron Bueno porque En cada audio Ya lo había dicho Habla su servidor Habla el doctor Javier Palacios Elorio Porque no tengo Nada que esconder Pero alguien Que escribe Y no dice ¿Quién? Es un cobarde Está lleno de demonios Bullying Pero a mí No No me interesa eso Generalmente Cuando niños A lo mejor No participamos En las travesuras De los otros Porque no realmente No eran travesuras Eran pecados Entonces como no Participamos Bullying Entonces estoy hablando De personas Que no nos gustaba Hacer ciertas cosas Molestar a la gente Y demás Entonces nos decían No, tú esto Tú el otro Bullying Ahora como Meshihim No comemos inmundo Comemos kosher ¿Sí? Bullying También Hay hermanos Que han ido a visitar A sus familiares Les he dicho Tengan cuidado Tú lleva tu propia comida Porque lo primero Que te van a poner Es puerco ahí Y eso ha sido Come Come mijito Le dicen al nieto Come Y ahí la carne asquerosa Entonces Tenemos que tener Cuidado Y no No participar De nada Y Van a burlarse De nosotros Por la manera de comer Por la manera de hablar Etcétera Eso no importa Te van a Te van a Hacer bullying Por no decir malas palabras Las palabras Groseras Que antes decías Ya no las dices Tú no ves Los canales de televisión Que ellos ven O los sitios de internet Que ellos ven O la música No escuchas música mundana Como ellos Bullying Todo el tiempo Estoy hablando Para los mesiánicos Por no querer Participar De sus fiestas Paganas Bullying Por eso Nosotros pintamos Nuestra raya Dicimos No Visitamos A familiares En navidad En año nuevo Romano En nada ¿A qué vamos? En Yahshua Tenemos todo Sí Ahora Recuerden que hay Lucha contra el diablo El mundo Y la carne Y el diablo Lucha contra todos Porque nosotros Por ser hijos del eterno Bendito es su nombre Yahweh Es su nombre Entonces el diablo Todo el tiempo Va a estar acosando Ahora la cuestión Es importante Cómo nos vamos a defender Y ahorita voy a Hablar algo de ello Pues nosotros Tenemos bastante Con todo este Este bullying De la gente Hacia nosotros Como para que Nosotros Como mesiánicos Hagamos bullying Con otros mesiánicos No Es que un verdadero Mesiánico No hace bullying El problema Es que es la cizaña La que está molestando Nosotros tenemos Muchos problemas Ya es un decir Con el bullying De la gente Como para abusar De otros mesiánicos O mentir Etcétera Tracalear Como lo he dicho La difamación Nos difaman bastante Como para entre nosotros Estar haciendo La shonjara Y estar hablando Mal de los ajín ¿Cómo nos vamos a hacer Pedazos con la lengua? No Tenemos el mismo Rubá Supuestamente El Rubá Hakodis Entonces lo único Que debe salir De mi boca Yo voy a hablar Debe ser bendición 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 Para los amados Aguín y Agayot Eso debe salir De mi boca Y lo que esté posible En mis manos Bendecir Etcétera Etcétera Entonces hay dos grupos Y voy terminando Hay dos grupos Dentro del mismo O lo que se dice Mesianismo Si hay verdaderos Mesiánicos Pero hay El mayor El mayor grupo Es falso Pues somos un remanente Entonces hay burlas De los mismos Que se dicen Ajín Querer el mal Querer el mal Para el que es Cadosh Lastimar Verbalmente Al que es Cadosh En la congregación Y hasta físicamente Con empujones Por ejemplo Entonces nosotros Debemos estar unidos Ahora Decía yo Que el primer El primero Que causa Bullying Es Hasatán ¿Qué vas a hacer? A ver Tú pecaste Antes de conocer La Torah Te arrepentiste Yashua Hamashe Ya te perdonó Escucha el audio De la culpabilidad No tienes por qué Sentirte culpable Vive una vida Kadosh Vive en Kedusha En santidad No peques Guárdate todo Tus ojos Tus manos Etcétera Todo lo que Inministra el alma Y el cuerpo Entonces nos guardamos Y aunque el diablo Y aunque el diablo Quiera atacar Lo he ministrado En otros audios Habrá ataques Pero no En la magnitud De lo que el diablo Quisiera Escuchen Habrá ataques Pero no En la magnitud De lo que el diablo Deseara O desea Y si está Utilizando El diablo A un falso Mesiánico Lógico Porque su hijo No es un verdadero Mesiánico Y tú No sabes qué hacer Ven a la autoridad Para eso me puso El eterno acá Y allá Los amados Roim Y con experiencia Bendito es En la vaca Dos Lo que tenemos Y le pedimos Más Sabiduría Al oaxacodes Entonces Se actúa